Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a hablar de duplicar y clonar en Corel Draw no, no, no es lo mismo duplicar que clonar, ahora lo veremos interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! lo primero que voy a hacer va a ser crear un objeto y a continuación en el menú edición voy a seleccionar duplicar este objeto que hemos duplicado aquí como ves es totalmente distinto a este y ha sido una duplica, es decir, un solo elemento duplicado al duplicar esto es exactamente lo mismo que copiar y pegar dicho de otra forma, este elemento es totalmente independiente a este otro elemento hasta aquí estamos todos de acuerdo ¿verdad? pues bien, voy a seleccionar otra vez el objeto inicial que para mí va a ser el objeto maestro y en el menú edición voy a seleccionar clonar automáticamente he obtenido otro elemento ahora bien, este elemento es totalmente distinto a este otro pero está relacionado directamente con este digamos que acabamos de crear un clon enlazado con el maestro ¿cómo saber cuál de estos dos es el objeto maestro y cuál es el objeto enlazado? pues bien, pulsando botón derecho sobre el objeto podrás observar que tenemos aquí en este caso una opción de volver al maestro y una opción de seleccionar maestro esto sólo aparece en los objetos creados a partir del maestro dichos de otra forma sería un objeto hijo y si hacemos lo mismo en este otro pulsamos botón derecho verás que lo que nos aparece es para seleccionar clonaciones dicho de otro modo este objeto es el maestro desde el maestro dándole botón derecho seleccionar clonaciones nos seleccionará a los clones y desde cualquier clon dando botón derecho seleccionar al maestro seleccionará al maestro y ahora pensarás bueno y qué diferencia hay si en el fondo son cuadros los tres que tenemos aquí sí, son cuadros sólo que en el ejemplo de copiar o de duplicar no tienen relación de modo que son objetos totalmente distintos en cambio si yo digo que el maestro es de color rojo todos los hijos o los clones serán de color rojo si cambiamos cualquiera de sus propiedades de tamaño, de grosor, de línea, en fin cambiando cualquiera de sus propiedades estaremos cambiando de golpe todos los hijos o dicho de otra manera todos los clones en cambio vamos a venir otra vez a ahora voy a seleccionar un clon si yo cambio el tamaño del clon, las propiedades del clon, voy a dejarlo por ejemplo así como ves no cambia el maestro en cambio siempre tendré la posibilidad de decirle a cualquiera de los clones que haya sido modificado con botón derecho volver al maestro no confundir con seleccionar maestro volver al maestro me mostrará un cuadro de diálogo con el que yo podré decidir que quiero que vuelva a restaurarse como es el maestro por ejemplo voy a clonar solamente el relleno como ves ahora el clon tiene exactamente el mismo relleno que tiene el maestro o volver al maestro y quiero clonar el contorno como ves y las transformaciones serían el resto de cosas que he modificado y ya tendríamos otra vez el mismo si el clon es modificado de forma manual voy a modificarlo así voy a quitar este otro para que no nos moleste y lo voy a cambiar de ubicación si ahora cambio el maestro como ves el clon ya no cambia dicho de otra forma si en uno de los clones o en varios de ellos yo hago modificaciones manuales estas modificaciones en concreto se quedarán desconectadas del maestro voy a demostrarlo de una forma más clara voy a crear un recuadro y voy a decirle a este recuadro que me cree perdón que me cree un clon lo voy a mover aquí que me cree otro clon y lo voy a mover aquí recuerda también que de un clon no se puede volver a clonar como ves no aparece siempre hay que clonar de un maestro y de un original bien si yo ahora pongo el color azul está claro que todos cambian si cambio manualmente este a amarillo y ahora vuelvo a cambiar el maestro y digo que se vaya a color verde el que he puesto de color amarillo no va a cambiar pero si porque ha cambiado digamos que el enlace con esa propiedad pero si cambia cambio el color de contorno si cambia es decir los cambios manuales que vayamos haciendo van desvinculando las propiedades que vayamos modificando de nuestro maestro aunque siempre tenemos la posibilidad recuérdalo voy a cambiar de decirle al clon modificado edición perdón botón derecho volver al maestro y seleccionar lo que quiero revertir a como esté mi maestro de acuerdo es una utilidad muy interesante sobre todo en algunos diseños donde utilizamos muchas veces repetidos el mismo elemento y haciendo clones en lugar de duplicaciones ahorraremos trabajo a la hora de hacer modificaciones integrales de todos los elementos de nuestro diseño bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta ah 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 ah